Sí, 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 porque pues es muy conocido como de, ¿vas a ir a la ciudad? Ten cuidado, güey. La cartera enfrente, güey, la básica. Eso es lo primero que me dijeron ahí cuando yo... No, y por favor, neta, sí háganlo, güey, porque no saben qué hijo de su puta madre es bien abusado y te va a ganar, güey, neta. Ahí en cualquier cosita, güey, neta, yo he visto mañitas que tiene la banda que digo, ¿en qué momento aprendieron a hacer eso, güey? ¿Cómo que...? O sea, te ha tocado verla así desde como a metros, güey. Sí, 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 sí. Me ha tocado que me la apliquen a mí. O sea... Ok. No sé, por ejemplo, una vez en el metro, güey, me bajaron... O sea, me... Iba con Ariel Carrillo e iba con varia gente. Iba con Potencia, iba con Cate, el organizador de la Shaolin. El chiste es que íbamos a ir a una fiesta a la casa de Cate, íbamos varios ahí, pero todos se subieron en una puerta al lado. Y Ariel y yo nos subimos en una solo cese, güey, y yo había mucha gente. El chiste es que es como una táctica donde te hacen como sándwich con el cuerpo, güey. Entonces, haz de cuenta que voy a entrar, me está empujando el güey de atrás, tengo el Ariel enfrente y el Ariel se quita, ¿no? Entonces, yo quedo enfrente con otro güey que era con el que estaba... lo estaban aplastando. Y cuando lo aplastan, pues, no me dejan meter las manos, me quedo así. Entonces, en corto siento como me meten así la mano al fondo, bueno, a la bolsa. A la bolsa. Y me lo sacan. Y en corto fue así de, vale, verga, ya me robaron. O sea, porque lo sabes ahí en ese momento. Sí, man. Y esa vez reaccioné así súper rápido porque fue así como de, verga, ¿hay alguien atrás? ¿hay alguien adelante? Uno de estos güeyes me lo robó. Entonces, lo único que hice fue como meter las manos hacia atrás y agarrar las puertas del metro. Y ya empecé a gritar acá como de, a ver, hijos de su puta madre, me acaban de robar mi phone y de aquí nadie se va hasta que... hasta que salga. Y yo deteniendo las puertas del metro, de repente llegó un carnal, un policía, y me dice, no, flaco, no puedes andar deteniendo las puertas del metro, que tienes que dejarlo circular. Y le dije, a mí me vale verga, a mí me acaban de robar aquí y tú le ves. Señor policía, resuelva este pedo, güey. No, y sí estaba bien ardido. Esa vez estaba bien ardido y le estaba mentando su madre a todos. Y haz de cuenta que yo estaba deteniendo el metro. Un carnal, haz de cuenta que estaba adentro, como que empezó a recorrerse así poco a poquito, güey. O sea, como hacia mí. Y me estaba sacando del metro así, pero bien poco a poquito lo que discutía. O sea, entonces me di cuenta de eso y fue así como de a la verga. Y le digo, no, vamos a revisarlos. Y en corto, cuando ese carnal ya me iba a dar el último empujón, me quité y los bajé y le dije, vamos a revisarlos. Y de repente dos señoras me empezaron a decir, no, no, no. Yo vi que fueron dos chavos que se echaron a correr para allá. Y yo fue así de, no mames, yo metí las manos hacia atrás, güey. O sea, nadie corrió. Estas dueñas me quieren ver la cara de pendejo. Y en corto también la saqué y dije, ¿sabe qué? Saqué ellas también. Y de repente empecé a sacar así a varia gente. Una señora también se me puso al pedo y me dijo... El chiste es que esa señora era la importante porque me dijo, no, pincho hambriado, que yo que te voy a andar robando. Y yo todavía le dije con respeto, no, señora, mire, comprenda. A mí me están robando. La verdad yo no la conozco, no tengo la seguridad. Por favor, bájese para que la revise. Y dice, el chiste es que la señora se emputó y ya me iba a meter un cachetadón, güey. No mames, que me emputo. O sea, como de, güey, a mí me vale verga. Y que la agarro de su bolsa y la saco. O sea, y le dije, a mí me vale verga. El chiste es que ya entre todos los que saqué, nada más había como un güey que sí, creo que fue... Que no tenía nada que ver. Ok. Porque ese güey me dijo, va, yo me voy a bajar y me revisas, pero si no traigo nada, te voy a dar en tu puta madre. Y le dije, va, pues nos damos. El chiste es que ya, ¿no? Este... Conforme los iban bajando, no los revisaban ahí luego, luego. Los pasaban como al fondo del pasillo. Sí, man. Y los empezaban a revisar. Entonces, eh, parece entonces ya habían salido como todos mis amigos del otro vagón. Y, pues, eran un chingo. Entonces, en ese momento, como que se quedaron así los polis de, ah, este güey no viene solo. Y, pues, ya los empezaron a jalar para allá. Y yo estaba viendo como la gente no dejaba avanzar el metro. Y les dije al Potencia, al Necrosmantí, al Ariel, chequen que esos güeyes no se vayan a ir. Y ya, este... El chiste es que mientras yo estaba acá como viendo a quién más bajaba, esta señora que se puso al pedo, que casi me cachetea. Veo que la están revisando así al fondo del pasillo, ¿no? Entonces, cuando veo que la están revisando, la señora está como así, con las manos así. Y... Le están como revisando. Pero justo cuando le pasan la mano como por aquí, que tenía las manos, veo que el policía agarra algo y se lo mete así en el chaleco. Y en ese momento yo pensé, no mames, estos hijos de su puta madre están con los rateros. Y fue así de, no mames, pues... Pues a ver, a ver qué hago, ¿no? El chiste es que... Ya, ¿no? Dejé que avanzar el metro, tenía como cinco personas ahí, que dije, no, yo quiero... Y me dijeron, no, pues ya lo revisamos, flaco, no trae nada. Y les dije, a mí me vale verga, yo quiero proceder contra ellos, por sospecha de robo. Y quiero que traigan una patrulla para que vayamos a levantar el acta. Entonces, en ese momento, los polis que estaban como ayudándome, se voltearon a ver así como de qué pedo, ¿no? Y me dijeron, sí, nada más acompáñanos a nuestra patrulla. Y yo lo vi bien sospechoso. Yo, ese como comentario como de... Sí, güey, acompáñanos a que te demos en la madre, güey. Acompáñanos tú solito a que te demos en la madre. Entonces, lo que agarré fue decirle al Cata, préstame tu celular. Y le dije, sí, nada más déjeme marcar a mi familia. Y fingí una llamada, güey, así como de... Este... Ah, qué tranza, mamá. Oye, lo que pasa es que me acaban de robar mi celular. Este... Y vamos a presentar a cinco personas. ¿Puedes llamar al abogado? No mames, ya ni tengo abogado. Sí, güey. Y ya, este... Le dije, ¿puedes llamar al abogado? Vamos a ir al MP. Y ya le pregunto, ¿a dónde? No, pues al de Pino Suárez. Ah, ok, vamos a ir ahí. Y cuando vieron la llamada, se quedaron viendo así como de... Va a valer verga, güey. Entonces se empezaron a llegar más polis. Empezó a valer verga. El chiste es que yo me estaba aferrando así como de... Pues si ya me robaron, yo les voy a cagar el palo. Y hubo un policía que me dijo... O sea, de los que fueron llegando... Agarró y se me acercó. Porque todos me empezaron a preguntar cosas hacia el mismo tiempo. Tu edad, tu nombre. ¿De dónde eres? Así como para aturdirme. Y ese poli agarró y me sacó. Y me dijo, carnal, tienes a la mera rata. Acabas de agarrar a la mera rata. Todos, 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 todos los que agarraste son la mera rata. Y están coludidos con estos güeyes. Preséntalos. Y yo así de verga. Y fue el único que me dijo así... A la madre. Fue el único que me dijo así de... Preséntalos así con esos güeyes. Y fue así de... Pues sí, ¿no? Entonces me dijeron... No, pues este... Entonces ya no quieres hacer nada. Y les dije, no. Sí los voy a presentar. Y ya se quedaron así como de qué pedo, ¿no? Entonces de repente llegó un poli... Me empiezan a preguntar otra vez así un chingo de cosas. Y entre toda la trifulca me dicen... Oye, ¿tú tiraste un suéter? Y les dije... No, güey. ¿Cómo yo voy a tirar un suéter? Estoy aquí porque me robaron mi celular. Y me dicen... Ah, es que en la siguiente... Estábamos en Bellas Artes. Es que en Revolución tiraron esto. Y abren así como un suéter, güey. Y estaba mi phone, güey. Y se me quedó así como de... Hijos de su puta madre. O sea, ya vieron que tenían la verga adentro y... Sí. Ah, ya encontramos tu celular. Todavía agarran y me dicen... ¿Seguro que es tuyo? A ver, desbloquéalo. Y yo así... No mami, hijo de su puta madre. El chiste es que yo se había bien emputado con los polis... Porque me di cuenta de todas las acciones. Y dije... Yo los quiero presentar. Y me dijeron... Mira, carnal. Aquí hay de dos. O agarras... Y levantas un acta aquí en la... En la estación del metro. Que el cuerpo policíaco te ayudó en todo momento... Para recuperar tu celular. Y que te dio las atenciones. Y que estás satisfecho. O vamos allá afuera. Y te damos en tu madre. Y te quitamos tu phone. Así te dijeron. Ajá. Los chotas. Ajá. Y sí fue así de... Pero todo. O sea, ¿qué pasó con el güey que te dijo que ya tenías a... A los güeyes torcidos? Eh... Pues nada más estaba como campaneando. Es que la neta no sé qué pedo tengan esos policías, güey. O... Qué pedo. Cómo estén coludidos. O quién sí sea bueno o malo. Pero pues también, o sea, me lo dijo como a la sorda. Me lo dijo así como de... Ok. En el chancita que tuvo así de acercarse. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, y ese güey se ha ido así como en su pedo. Y... Y ya fue así como de... Vale, verga, pues... Pues ya... O sea, ya me quedé con mi enojo. Y mientras estaba firmando mi... Mi acta le estaba... Estaba diciendo... Se pasan de verga. Hijos de su puta madre. Cómo sí están bien metidos con la rata. Y ya me dijeron... ¡Gracias! Y ya cerraron su carpeta. Y ya me fui a la verga. Sí, güey. No mames. Ya, güey. Tu pinche día pasó ahí, güey. Sí. Sí, güey. No... No, es un pedote. No, no mames. Sí, güey. Y... Pues a veces quieres hacer algo, güey. Y... Ni por dónde le busques, güey. Ni buscar un policía, güey. He visto banda como en los cruces de las calles, no sé, de... De Ciudad de México. De... Como el centro, las más transitadas. Tú estás acá con tu phone en la pendeja, güey. Viendo una dirección. Pasa un carnal con una moto y... ¡Fuma la verga! O sea, pasan carnales en bici, güey. Pasan morritos y fuma la verga. Y no, pues... Pues, ¿qué haces, güey? Ya se fue la verga. Ajá. Ya nada más te quedas con tu cara de pendejo de... Vale, verga. No, y... Y llamas a un policía y lo que te van a decir es... No, flaco. No, ya fue. ¿Cómo le hago para seguirlo? Y pues, no. No, si está... Si está muy erizo. También ha pasado como, por ejemplo... Hay muchas estafas que hacen como... Llega una doñita, güey. Y llega otro güey, ¿no? Y la doñita se aplica la de... ¡Ay, es que me mandaron con este dinero del banco! Pero yo no sé leer ni nada. Y ya, ¿no? Te enseña como un papel donde, no sé, güey. Tiene que cobrar 10 mil baros, güey. Tiene que cobrar 50 mil baros. Y la doñita te aplica la de... Es que yo no sé, a los bancos. ¿Puedes ayudarme, este... A... Pues a cambiarlo. Y... Pues ya, ¿no? Se lo llevan acá. A lo mejor llega otro güey y le ayude y... No, pero déjale algo a la señora. ¿Qué tal si te vas con todo el dinero? Y pues ahí va banda de pendeja de decir... No, pues... Le hago el paro. Le dejo mi celular. No, pues le dejo mis audífonos. Pero... Recibiosos, güey. Porque los comprometen a que lo hagan, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Como de... La presión social es la que hace que termina cediendo. Y pues ponle tú a alguien de nuestra edad. Pues a lo mejor... Y si dices... No, ¿sabe qué? Ya tiene un poquito más de callo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, luego agarran morritos de secundaria, de prepa. Y si dices... No mames, se las están aplicando. Entonces, si hay varias mañitas ahí, que neta... Por eso, cuando les digan vayan al DEFI y su cartera aquí adelante, háganles casa. Háganles casa. Sí, sí, sí. Háganles casa. Porque son bien... Son bien pasados de verga. No, sí. A mi hermana hace poquito la torcieron aquí... Bueno, aquí. Yo soy de Chihuahua. Bueno, estoy viendo en Chihuahua ahorita. Y la cambiaron de compañía telefónica en el centro, güey. Y me dio un chingo de risa. Me dijo, ah, te chamaquearon bien bonito. Le dije... Sepa, verga, cómo le hicieron, güey. No sé cómo se hackeó un chip. Porque, pues, nomás, o sea, ¿qué hacen ahí, güey? Pero, parece, le pidieron un código, le mandaron un mensaje. Y le dije, ah, pero eso... Y yo, a ver, ¿qué te ofrecieron? Como para que hayas dicho, ah, sí, ten mi teléfono. Ten mi teléfono, ya haz lo que quieras. O sea, de vez a la vida, güey, que no te robó el celular ahí en corto. Porque, ¿qué iban a hacer? Nada. O sea, es que no, ¿no? Sí, enche, maquillada. Entonces, son bien cabrones, güey. ¿Qué crees, güey? Y también pasa lo de las estafas por teléfono, ¿no? Sí, güey, sí, 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 bien cabrón. Y, no sé, güey, de cómo... ¿Cómo andas dicho, güey? ¿Te doy otra? Sí, no, todavía ando bien, todavía ando bien. Yo voy a la otra. Este, es muy dependiendo, güey, pues, como le vayan atinando, güey. Por ejemplo, mira, te voy a contar algo. Sí, bueno. Hace poquito, yo estaba en la casa de mi jefa, ¿no? Dio la suerte que fue un día que yo estaba en la casa de mi jefa, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tenemos como un problema ahí en la casa de mi jefa, ¿por qué? Sí, güey. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un pedo ahí en la casa de mi jefa, porque la casa la sacaron con un... En Zapalapa. Ajá, ajá. Sí, güey. La casa la sacaron con un crédito de mi abuelito. Mi abuelito falleció, pero la casa la pagó mi jefe. Un chingo de desmadre, ¿no? Entonces, ahí hay como una cosa flotando de... Una laguna. Ajá. Una laguna de dinero. De Infonavit, ajá. Del Uber. Entonces, este... Nos marcaron, güey. Le marcan a mi jefe y le dicen... Hola, muy buenas tardes. Lo que pasa es que venimos a decirle que hay ciertos problemas con... Eso sí, dieron el nombre de mi jefe, güey. Lo que yo pienso... Ok. Lo que yo pienso es que esta banda roba bases de datos, güey. Ajá. De, no sé, de alguna compañía. Yo quiero creer que robó alguna base de datos de Infonavit, a lo mejor. O que en su defecto solo sabían el nombre de mi jefe, o algo así. O es raza que se dedica a eso y que lo hace como extra al trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, este... Dijeron, no, pues buscamos al señor tal, este... Que tiene... Tiene un problema con tal predio, ¿no? Bueno, tiene un problema con tal, este... Departamento. Que lo estamos checando en Infonavit. El día de hoy, este... Vamos a... Eh, para eliminar, este, como su problema, se va a resolver como... Con diez mil pesos para hacer el cambio de escrituras y todo ese pedo. Y fue así de... Pues mi jefa, así, escuchando todo ese pedo. Ah, sí. Y empieza a dar datos, güey. Empieza a dar datos de... Ah, sí, este... También mi hijo, que quién sabe qué. Da mi nombre, güey. Empieza... Pues... O sea, yo no culpo a mi jefa, ¿no? Una doñita, la neta. Sí. Sí, pues no sabe qué pedo. Si alguien humano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y de repente... O sea, yo me quedé así como escuchando la conversación y veo que le empiezan a decir... Eh... No, sí, de hecho este... Yo... Yo hablé con su esposo para hacer esta cosa. Y cuando dijo yo hablé con su esposo, sí fue así como... No mames, están divorciados, ni se hablan. Sí fue así como de... Ok, primer cosa sospechosa. Y de repente le dijo... Le dijo algo así como de... Ok, pues para tramitar esta... Esta cosa tiene que... Mandarme tal dinero, le va a pasar un número de cuenta y así. Y en ese momento dije... No mames, sinfonavit, dándote un número de cuenta para que le deposites. Ni de pedo. Ah, no, pues ni de pedo. Y... Y ya lo que pasó fue que este... Mi mamá... Le dijeron algo así como de... No, sí, ya hablamos con su esposo. Le di... Dice que agarre el dinero donde... De donde él... De donde ustedes lo guardan. Donde ustedes lo guardan. Y sí me quedé así de... No mames, jefa. O sea... O sea, ya ni están juntos para saber dónde guardan el dinero. Y mi jefa sí se quedó así como de... No, pero es que me están diciendo... Y yo estaba bien emputado porque mi mamá seguía creyendo. Entonces sí le dije... Dame el celular. Y ya, ¿no? Este... Empiezo a hablar con él. Así, lo primero que le dije es... ¿Quién te sientes para andar estafando a la gente, hijo de tu puta madre? Y así en corto cuando le digo eso... Tú, tú, tú... Y le digo... No... Y ya, pues me enojé con mi mamá. Y le digo... No mames, es que mira... En corto se ve. O sea, y aparte tú... Tú ya diste nombres míos. Ya... Ya diste acá. Y le dije... Al rato que vaya a pasar algo así. Y me dijo... No, pero este... No, pero... Pues mi mamá no sabía, pobrecita. Sí, sí, sí. Así sí se sintió mal. Y dijo... No, es que yo no sabía. Y en corto, pues ya le dije... Mira, vamos a denunciar la neta... Porque pues no vaya a ser el pedo. Ya... Marcamos, hicimos todo el proceso de... Ah, sí, ¿qué tiene de información? No, pues me dio una cuenta tal nombre. Por favor, investiguenla. Y sí, güey, pues ya. Les dimos la cuenta que nos dio. Hasta pendejo ese güey porque... Sí, me voy a dar el nombre. Nos dio cuenta y nombre. Y ya nos dijeron... No, pues sí, ya. Ya entró en proceso. Sí, ya está. Sí, ya está. No, pues sí.